La famosa app de mensajería busca mejorar la seguridad y privacidad de sus usuarios. La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que una nueva actualización impedirá a los usuarios realizar capturas de pantalla en los chats de conversación. Y aunque muchos de los cambios que ha implementado WhatsApp no han sido muy bien recibidos, la app asegura que esto brindará una mayor protección a la información que comparten sus usuarios. Esto sucederá cuando la nueva función de huella dactilar esté activa en equipos Android. A partir de ahí, todos los pantallazos se bloquearán, mientras que para dispositivos iOS ya está disponible. Sin duda, esta nueva función acabará una de las prácticas más populares entre las personas, la de compartir capturas de pantalla de alguna conversación.